ETA ha pedido perdón en un comunicado histórico aparte de sus víctimas. La banda terrorista dejó más de 800 muertos. Los obispos del País Vasco, Navarra y Bayona, por su parte, se han disculpado por la complicidad con ETA. El ex primer ministro francés Manuel Valls, de origen barcelonés, está valorando presentarse a las elecciones locales de la ciudad condal del año que viene con Ciudadanos. La líder indígena peruana, Olivia Arevalo, ha muerto asesinada a tiros en la región de Ucayali. Arevalo era una defensora de los derechos culturales de la Amazonia peruana. El periodista Pedro Orquizia ha muerto a los 75 años en un hospital madrileño. A lo largo de su carrera estuvo al frente de programas como Informe Semanal o Documentos TV. Un grupo de científicos ha descubierto en la juncla de Borneo una especie de hormiga que puede explotar y acabar así con su vida y la de su depredador. Puedes conocer más sobre estos insectos en TheObjective.com. Nos vemos en un mes.